Música Los frutos del carité deben cosecharse maduros, cuando han caído al suelo por sí solos y secarlos en un lugar bien aireado a la semisombra y removiéndolos periódicamente, apartando los frutos que han germinado o de color oscuro. A los frutos hay que sacarles la pulpa externa y luego, cuando estén bien limpios, se deben coser hasta que el interior de la nuez pierda la consistencia pegajosa. El punto óptimo se logra pelando una nuez y comprobando al tacto la consistencia de la parte interna, de color blanco de la nuez. Una vez que se han enfriado, llevar las nueces a secar al sol por un periodo de aproximadamente dos semanas. Pelar las nueces cuidadosamente, mediante el uso de un mortero. Lavar las nueces que han estado almacenadas con agua limpia y luego dejarlas que se sequen al sol durante unas horas, sobre una manta limpia. Moler las nueces mediante el uso enérgico del mortero, hasta lograr un particulado homogéneo de tamaño mediano. Tostar en una olla el particulado de nueces, revolviéndolas con una paleta o espumadera para evitar que se quemen o cambien de color. Cuando se va a elaborar la manteca de karité, hay que mantener la higiene en todos los pasos, lavando los utensilios y las manos con agua segura. Llevar las nueces tostadas a que las muelan en el molino del pueblo. Elaborar la manteca siguiendo la técnica tradicional. En una batea profunda, incorporar agua limpia en forma lenta, mientras se amasa la mezcla hasta obtener una pasta, a la que se seguirá agregando agua y batiendo hasta obtener una espuma, con una consistencia tal que permitirá separarla del agua. Gracias. 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 Gracias.